No pasa nada Ese teo pulsa el botón pequeño y negro Tras tu cuello lo pusieron hace tiempo No lo notas porque no te llega el dedo No es porque estés enfermo Estrategias pensadas en un solo Das por bueno todo lo que va a mi esturbio Eres con mis datos flotando allá afuera Todos conectados a una sola cabeza De todos modos está escrito La autodestrucción es el camino Pa' que quede todo limpio Por los dioses del Olimpo En la estrategia definida de hace siglos Es lo sencillo, hay que acaso en el vecino Si se tos son son trigo limpio Llevan salcillo Y todos son culpables Ya llega el hambre para unos Otros van en yate A costa de tu sangre Con cejales gordos comiéndose tu carne en lugares Donde no te dejarían ni barrer Se montan sus aquelarres Que crisis, eso no es nada Se hicimos a la catarsis Bienvenido a la batalla Entre el bien y el mal Todo comenzó y terminó en tu propia casa Postrada en tu pantalla Fleje de pulgadas En cualquier noche cerrada Verás al Nemesis de todo este teatro En la noche de los encapullados No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hoy toca firmar el paro, veamos lo que tardo Espero darme prisa, llego tarde al trabajo Compraré negro por debajo de la mesa El contrato y el seguro no interesa a la empresa Dime qué hago, que no esté castigado Dime si vendo por piezas o por gramos Méteme en el calabozo, es cuestión de tiempo A la semana ya estoy fuera, el aforo está completo No hay calma para tanta gente Escúcheme señor presidente Atento, no se preocupe si me estampo con el coche Deja de poner radar y aflojar con los controles Y si te molesta el tabaco que consumo Me lo fumo en tu cara y te echo todo el humo Deja de cazar maricas y operar traveros Y preocúpate del resto, de los heteros No entiendo de partido, solo sé que soy un jodido Me da igual quien está al mando siempre y cuando haga algo Gasolina baja, baja los impuestos Baja, baja la hipoteca y que me suban el sueldo Crean la iglesia, crean la monarquía Con franco vivo esta mierda no pasaría Quien a hierro mata, hierro muere Cumplo la ley de ojo por ojo ¿Qué tiempos reventaron los mercados? Dejaron sin pan bajo el brazo Propinaron un taponazo a nuestro hogar Por interés propio na' más ¿Y qué pasa? Aquí no pasa nada Acá y ahora aunque la burbuja Miro de atrás, no se escapan Ahora se destapan las tramas Los niños se descalzan de aquellas vidas en abundancia Papá los respalda A boca chica Por si mañana tengo que liderar La España he puesto con inmunidad Pasar y deshacer a mi antojo Yo pongo lo que cobro Mi ojo calidra la cifra Tú tranquila piba El resto buscando perra que les haga escapar de la quiebra Hasta debajo de las piedras Si hace falta pedir dinero a la vieja Que cada mes cuesta más No sentí vergüenza ¿A dónde acudo si me retiro un dinero? Pa' que su interés financiero crezca El mismo banco me cobre interés por demora Parece un chiste pero ocurre Y no hay broma Está claro que esto no lo arregla La subida del paro Tendremos que esperar sentado O hacer de una vez algo Reventar un banco Y a su fuego Acobijarnos No pasa nada 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 Dime lo que pasa No pasa nada ¿Estás seguro de ello? No Y el machito hace un pie de guerra Y aquí no pasa nada Cuéntame qué pasa Cuéntame qué pasa No, no lo veo claro Pero qué más da Si soy un cero a la izquierda En las decisiones internas Al ciudadano de a pie Que ve cómo pasan de él Y tiene que comerse la sopla El último sondeo El político que más simpatiza con el pueblo Dame trabajo zapatero te tocó No es cuestión de a favor de quien estoy yo Otea el jueves Y su humor ácido ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.